Bueno, ya días tenemos una labor bastante ardua para poder prevenir lo que es el coronavirus. Y hoy, aquí en esta tarde, también hemos tenido una reunión donde estamos socializando lo que es el documento de acuerdo para poder prestar Rancho Diana y hemos logrado la mayor parte de la firma, solo la comunidad de San Luis todavía no firma, pero de igual manera hemos tomado los consensos. ¿Qué ha pasado? Que la población tomó mal la idea de lo que son los albergues porque creen que allí se van a ir las personas que están infectadas del virus. Y bueno, no es así. Entonces, en ese sentido, a nosotros como miembros de Sinajer no habíamos pensado que ese era el gran temor que tenía la población. Por eso no se aplica la ley desde un principio. Ahora que miramos y a veces como que entendimos de que estaba la población cerca, pero el Rancho Diana es un lugar que está aislado de la población, que para llegar al portón del rancho de las habitaciones hay una buena cantidad de metros y que el virus es un virus pesado, ellos pueden meterse a internet y buscar la información necesaria y no va a llegar por sí solo hasta el portón o a la carretera. Sí, pues es lo que estamos esperando un poquito, verdad, porque no todos han estado de acuerdo. Es una firma de que, pues de alguna manera están aquí con el documento, no todos han estado de acuerdo, pero es porque había una confusión en sus mentes. Yo he estado hablando de manera personal con cada uno y hay confusiones, verdad. Los criterios que ellos dan, yo me uno a sus criterios, pero hay algunas ideas que estaban equivocadas y por ello ellos se negaban, verdad. Entonces, se trata de continuar todavía con este, concientizar a la gente para que puedan colaborar para esta aceptación que sería de beneficio para nuestras familias. Sí, claro que sí, yo estoy de acuerdo de que esta gente venga a un lugar de esos, porque es un lugar muy apropiado para esa enfermedad, ¿me entiendes? Y como les digo, nosotros en Campo Nuevo, pues, bueno, yo y mi persona estamos pensativos porque viene gente de afuera y no sabemos cómo viene. Bueno, lo que estamos viendo es que son cosas que son muy importantes y creo que nos van a venir a beneficiar a todo lo que es la comunidad de aquí, el sector de Olanchito, el Bajo Juan. Entonces, eso es lo que queremos, que por lo menos se sirva de albergue porque tenemos un local adecuado para tener aisladas a las personas que supuestamente pueden estar sospechosas. Entonces, eso es lo que esperamos, de que todas las comunidades estemos con ese acuerdo y que seamos positivos para realizar el acuerdo que se está tomando. Sí, ha sido muy importante porque, mire, desde un principio casi no estábamos de acuerdo, para que quede claro, porque se tuvo que tomar un consenso con los demás, ¿verdad? Y hubo un protocolo ahí, pero que ya hoy nosotros nos pusimos de acuerdo porque no son personas que vienen infectadas, sino que son personas que vienen a pasar su cuarentena. Eso quiero que los compañeros, los demás, entendamos esa situación. Estuve en una reunión con la comunidad y la comunidad solamente una persona dijo que estaba de acuerdo. De ahí el 99% dieron que no. ¿Por qué no están de acuerdo todavía? Porque esto que estamos platicando aquí no es cierto. En una cuarentena, que hayan 50, pueden salir 5 o 10 o todos o ni uno. Pero esto no es de nosotros. ¿Esto es del gobierno y el gobierno lo pone a disposición de la población? No es cierto. ¿De quién es esta propiedad? Es de la UNAP. Mírelo, cuando Leda le preguntó al señor sacerdote, ¿Qué ha dicho el ingeniero? El ingeniero, él dijo que tiene la relación con la comunidad. Si yo le pongo ahorita, al ingeniero le va a decir lo mismo. Que nosotros somos los únicos que podemos defender. Porque ellos son subordinados. Al rector de la UNAP, cuando Lando le ordena, si no hace caso, lo es chamba. Al ingeniero lo mismo. Nosotros tenemos el panteón atrás de ahí. Tenemos toda la comunidad como patrimonio. Nosotros queremos hacer una escuela nacional forestal allí. ¿Todavía no han sido cedidas las escrituras a la universidad? Mire, la escritura la merejamos nosotros. Pero tiene contrato. Contrato con la Oabi, con opción a venta. Entonces, quien manda ahí es la universidad. Entonces, que el ingeniero ha dicho, no es cierto. Nosotros tenemos relación con ellos directa. Entonces, yo no es que no esté de acuerdo. Lo que pasa es que yo soy el que llevo a la voz de la comunidad. Cuando volvimos a reunirnos con ellos, preguntaron, ¿y qué dijo Carpinto? Decirle, dije al patrón, ¿qué dijo? Dijo que no. Entonces, por eso es que yo me parto así. Ahora bien, que nosotros tenemos interés en el rancho. Mire, yo tengo el doble de tierras más que el rancho. Yo nunca he sido campesino organizado. Nunca he sido campesino organizado. Lo que pasa es que yo aprendí esto porque conviví con ellos. Más de 40 años que están con ellos aquí. Yo sé el sistema campesino, cómo ha sido organizado. Y por eso yo los defiendo de ellos. Porque han sido serios. Ellos han andado invadiendo, tienen sus escrituras y todo. Yo nunca fui campesino organizado. Yo tengo tierras más que el rancho de Ana. Y nosotros no tenemos interés en el rancho de Ana. Tenemos interés allá. Un sueño lejos que sea un día una escuela forestal allí. Eso sí. Mire, nosotros las Fuerzas Vivas lo reunimos en la comunidad. Y sí estuvimos de acuerdo para que fuera un centro para personas que vengan de fuera sospechosos. No para personas que vengan ya contaminados. Pienso yo que también esto se dio un malentendido el día de la reunión allí. Porque ese día se dio un informe allí que venían personas de que las habían sacado allá en San Pedro. Y que podía hacer un puesto para traerlos para acá. Yo creo que de ahí fue que se hubo un malentendido. Pero ya hoy se aclaró y a todos se dio un acuerdo. Pues pienso que sí, con lo que se ha platicado ahorita, se ha llegado a un acuerdo de que no es para personas contaminadas, no que es para personas sospechosas que vengan a pasar la cuarentena allí. Nosotros con este breve informe, con el auxilio en cámaras de Salomón Vázquez, Alexander Morillo, soy Nahón Gutiérrez, para Noticias Canal 23.